Y así es gente, el día de hoy el peruano Rodrigo Vilca sorprendió con un debut inesperado en el partido ya de la Premier League, el día de hoy del Newcastle vs el Manchester United, ya que recordemos que este peruano está actualmente en la Premier League, pero en la Sub-23 nada más del Newcastle, actualmente todavía no está en el equipo titular, en el primer equipo, pero por el momento ya se encuentra jugando y teniendo unas buenas actuaciones en la Sub-23, y el día de hoy fue invitado junto a dos juveniles más para que participen en este partido que sí es del primer equipo de la primera división inglesa de la Premier League y sorprendió con aparecer en este encuentro. Y así es gente, él y los dos juveniles más sorprendieron a todos los hinchas en el partido de hoy, ya que no sabían de dónde había salido este jugador, cabe destacar que ellos fueron invitados solamente como para que tengan el ambiente ya y puedan conocer más sobre cómo es jugar en el primer equipo, aún no fueron convocados de forma oficial para que ya sean parte del primer equipo en sí, solamente fueron como que convocados para ser probados y de ahí depende si siguen mostrando un buen nivel, podrían ascender ya al primer equipo este partido sin fue oficial versus el Manchester United para buscar puestos de la Champions, donde Newcastle pudo obtener la victoria con un 2 a 0 y se le dio incluso en la celebración junto a los jugadores ya del primer equipo, cabe destacar que en el siguiente partido probablemente no esté o probablemente sí, porque en este partido solamente fue como una invitación para que puedan ver cómo es jugar en la primera división inglesa, es posible que los siguientes partidos los siga jugando en la Sub-23, así es gente, lo que llamó más la atención fue pero que el peruano ya incluso fue visto en la primera división porque de alguna u otra forma ingresó junto a los otros compañeros que solamente tuvieron 2 minutos, 3, 4 minutos en la cancha porque ya los pusieron en el minuto 90, cabe destacar que como son jugadores jóvenes aún no quieren arriesgarlos mucho y por ese motivo solamente lo pusieron pocos minutos, así es gente, el ex universitario, el ex deportivo municipal cuando jugaba en Perú, pues sorprendió de esta manera, cabe destacar que estos jugadores son jóvenes, así es gente, tal vez Reynoso incluso lo pueda convocar, así sigue demostrando este increíble nivel que viene teniendo en la Sub-23, claro que es una liga de la Sub-23 donde también se enfrentan a equipos muy fuertes, cabe destacar que se enfrentan a equipos como casi de la primera división, ya que son el Liverpool y el Manchester United pero Sub-23 todos son de la misma categoría y por ese motivo también es una liga muy fuerte donde él ya es siempre titular indiscutible, así es gente pero ahora si sigue mejorando su nivel, según incluso lo mencionó el entrenador podría ascender al primer equipo, ahora déjenme en los comentarios que opinan al respecto, creen que este jugador actualmente que ya está prácticamente jugando en Inglaterra podría ascender al primer equipo del Newcastle o se quedará como en el Sub-23 y de ahí volverá a Perú y todo sucederá en los equipos peruanos que ya ni siquiera tendría oportunidad para que jueguen a la selección peruana, así déjenme en los comentarios que opinan al respecto, ya saben gente recuerden que me ayudó mucho a darle like, compartir el video y sus amigos a los canales y aún no están suscritos, nos vemos en el próximo video con un ser muy chido, adiós gente, mucha gente.